En Muebles Montiel contamos con asesoramiento personalizado. Trabajamos solo con productos de las mejores marcas del sector, como Forma 5, Actiu o Dinamobile. Ofrecemos un amplio catálogo de más de 300 modelos diferentes de mesas. Ahorra hasta un 70% del valor original en los productos de la sección de mobiliario reacondicionado. Si estás pensando en amoblar tu nueva oficina o remodelar la que ya tenías, nuestro departamento de proyectos pondrá a tu disposición soluciones completas para el equipamiento de tu entorno de trabajo. Visítanos. Siente y toca nuestros productos. Encuéntranos en oficinasmontiel.com y en nuestra tienda física situada en Carretera de Madrid, kilómetro 386 de Molina de Segura. Montiel, mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado.